El Partido Popular Muchas gracias alcalde Bueno pues nada Es verdad que esta es de las noches emocionantes Que nunca olvidaremos en nuestra vida Porque Se atisba una campaña Electoral emocionante Mirad, llevamos muchas campañas Llevamos muchos años los andaluces esperando Que hubiera un momento como este en el cual Pudiéramos de verdad Tener la esperanza de tener A un presidente que representara A la mayoría de los andaluces de los antegranos Nosotros tenemos Al mejor alcalde Pero también tenemos al mejor presidente de la Junta Si tenemos Al mejor alcalde y es la persona Que todos los partidos querrían tener aquí en la ciudad Y al mejor presidente de la Junta Que es el que todos Querrían tener como candidato De sus partidos, sin duda Tenemos mucha, mucha confianza En que Andalucía va a avanzar A un ritmo fuerte De la mano de Juanma Moreno Juanma Moreno conoce a Antequera Juanma Moreno ha conocido nuestra ciudad Desde hace muchos años Pero es que además nosotros no venimos aquí A hacer promesas Ni a ponernos medallitas Venimos a decir Que hemos cumplido Con muchas de las promesas históricas De incumplimiento reiterado Del Partido Socialista Fíjense Son poquitos y silban Y yo lo digo que digo Yo lo digo que digo Es que desde el respeto A nosotros no nos van a escuchar chillar Sí, hablar con mucha esperanza Mucho ánimo Y sin duda Con mucho optimismo Pero esta campaña Estos 14 días que quedan Son fundamentales Yo hago un llamamiento A todos los ciudadanos de Antequera A todos Existe de verdad Una posibilidad De alcanzar una mayoría Suficiente para gobernar Con manos libres Se llama Juanma Moreno Como lo hace Manolo Barón En Antequera Qué importante es la estabilidad Esa estabilidad es la que necesitamos Para llegar a las cotas más altas Andalucía no tiene que resignarse Nunca más A tener los peores gobernantes Para los que le han dado Tantas oportunidades Y no poder mirar al futuro Con esperanza Y optimismo Como hacemos ahora Hoy han salido los datos De empleo Y es la comunidad autónoma Que más crece de España Hace muy poquito Andalucía era siempre La última de la cola Yo me siento muy orgulloso Del trabajo hecho Por Juanma Moreno Por los consejeros De la Junta de Andalucía Por Ana Corredera Como viceconsejera Y por todas las personas Que han ayudado A hacer ese cambio posible Pero pido un esfuerzo Que ahora Hay que votar Al Partido Popular Al partido de Juanma Moreno Juanma Moreno Es el candidato Que prefieren los andaluces Demos una mayoría suficiente De verdad Es importante Si tenemos a Manolo Varón En Antequera Y tenemos a Juanma Moreno En la Junta de Andalucía Antequera Se sale del mapa Y podemos conseguir Meta histórica Yo no voy a ponerme Ninguna medalla Insisto Que se la pongan otros Que dicen que hicieron El puerto seco Es que dicen Que hicieron el puerto seco Y no había ni una piedra Hoy hay una empresa Y ojo A lo que viene Muchas noticias positivas Desde el punto de vista industrial ¿Por qué? Porque hemos hecho los deberes Porque este alcalde Se ha currado Como nadie De la mano de la Junta de Andalucía Que haya proyectos aquí Y por qué pasa eso Porque el alcalde Antes también llamaba A las puertas De la Junta de Andalucía Pero es que no se ponía Nadie al teléfono No había nadie A quien llamar Ni nadie abría la puerta No querían ayudar A Antequera Olvidaron a esta ciudad Y eso Los antequeranos No lo olvidan Por eso Simplemente digo A partir de ahora Optimismo Tenemos que tener La máxima esperanza Porque Juanma Moreno Va a ser El mejor presidente Que haya tenido nunca Andalucía Y no lo va a ser Solamente durante Tres años y medio Lo va a ser para los próximos Cuatro años Para eso pido el apoyo A todos los ciudadanos Independientemente De lo que votaron Hace cuatro años Porque sé Que hay muchos Que van a depositar Por primera vez La papeleta de Juanma Moreno Juanma Moreno Un malagueño En la Junta Lo necesitamos Para que Antequera Sea cada vez más fuerte Más reconocida Y también Con muchas más Posibilidades De tener Empleo Prosperidad Y también Intentar Que Pedro Sánchez Sea un presidente Que le quede poco tiempo En la Moncloa Muchas gracias ¡Bien, Caldona! ¡Bien!